Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. ¡Suscríbete a nuestro canal! Por eso queremos darles la mejor información al instante. En hoy mismo le vamos a contar todo lo que necesita saber. Noticieros hoy mismo, un compromiso con Honduras. Buenas noches a todo el pueblo hondureño. Bienvenido a una emisión más de su Telenoticiero hoy mismo, edición estelar hoy viernes 19 de febrero del año 2021. Les saludamos desde la zona oriental y es que escuche bien usted, producto del confinamiento de la pandemia del COVID-19, el prestador Aguas de Danlí detalla que sus abonados en este caso no han hecho los pagos respectivos, por lo cual se tiene una mora de más de 7 millones de lempiras. Escuchemos a Carolina González, jefa del área comercial de Aguas de Danlí. Aguas de Danlí se encuentra sumamente preocupado ya que en el año 2020 el cierre del periodo fue de los 7 millones 500 mil lempiras, ¿verdad? Demor acumulado, esto más que todo, saldos que se nos han venido arrastrando desde marzo que se dio inicio a la entrada de la pandemia, ¿verdad? Y que usuarios no han hecho, pues, presente a nuestras oficinas a realizar el pago respectivo de su factura. En algunos casos, pues, se nos ha acumulado y otros que, pues, sus consumos. Es así que por parte del prestador de Aguas de Danlí detalla que en este momento se mantienen lo que son las operaciones tiquera para aquella población que adeuda más de tres meses, esto con la finalidad de poder recuperar lo que es esta mora. Continuamos ahora con más información a través de su telenoticero hoy mismo. Tu Nota Honduras CNE sesionará hasta el domingo con el reintegro de la consejera Ana Paula Hall El Universal México Fuerzas Armadas deben ser garantes de nuestra soberanía Andrés Manuel López Obrador Prensa Libre Guatemala Guatemala teme la llegada de migrantes de Haití, Cuba, Asia y África y autoridades se preparan a escala regional La prensa gráfica El Salvador El Salvador comienza reparto de paquetes electorales para próximos comicios La prensa Nicaragua alertan de llamadas telefónicas para saquear cuentas bancarias en Nicaragua La nación Costa Rica Nuevo empuje frío traerá ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora este fin de semana Y la prensa Panamá Ministerio de Salud anuncia fin de la cuarentena los fines de semana a partir del 6 de marzo y nuevas reaperturas de actividades Evelyn Pérez, noticieros hoy mismo Buenas noches Estamos aquí desde Choluteca, les saludamos desde la zona sur de Honduras Y damos a conocer a ustedes que los discapacitados están pues clamando por el bono que se les ha prometido por parte del gobierno Sin embargo pues hace más de un año que no lo reciben, así dice don Santos Celualio Flores, quien es fiscal de esta organización Es que la injusticia verdad es que aquí en nuestro país los beneficios de los buenos se los dan a personas que hasta son dueños de vehículos Dueños de empresas, gasolineras, dueños de transportes y taxistas Y a las personas con discapacidad que no tenemos ningún tipo de ingresos nos dejan por fuera, entonces estamos marginados El mes de marzo van a comenzar ya los pagos de bono de discapacidad a nivel de todo el país Lo que sucede es que ha sido un problema de transferencias Pero si les van a hacer efectivo su pago Esperemos que ya en el mes podamos de marzo darles una respuesta a ellos en concreto Esto es lo que dijo Alan Power precisamente como reacción ante esta denuncia Ya que hace más de un año que no reciben este apoyo Yo con este reporte pues vamos a continuar con más información La noticia positiva es presentada por Tigo con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta Y además recibes múltiples beneficios por solo 37 dólares Buenas noches televidentes de Noticieros hoy mismo y en nuestra noticia positiva Nos hemos trasladado a la colonia satélite en San Pedro Sula, impresionante Vean, maravilla repostería de todo lo que a nuestros amables televidentes les encanta Principalmente en estos tiempos Nos acompaña en este momento Kenzie Brooks Quien es una emprendedora que durante la pandemia Usted dijo no me quedo de brazos cruzados aquí en el sillón de mi casa Sino que dijo emprendo mi negocio de repostería Buenas noches, ¿cómo nace esta idea Kenzie? Buenas noches, sí, así mismo pues debido a la pandemia Usted sabe pues el desempleo Entonces pues yo me, anteriormente me dedicaba a lo que es pasteles Pero muy poco, muy poco, verdad, sí, esporádicamente Y pues nació la idea y durante toda la pandemia no me quedé de brazos cruzados Me puse a emprender, a hacer pasteles, galletas personalizadas De todo, al grado que ahora se me dio la oportunidad de rentar este local Junto con mi amiga que tiene la tienda de conveniencia Y tengo dos empleadas Qué importante y qué ofrece aquí para nuestros amables televidentes Le ofrezco pasteles personalizados, estos vasitos Le ofrezco cheesecake, galletas personalizadas Unas empanadas que atrévanse a probarlas Croazanes, semitas, las mejores semitas en la tarde Pues para la hora de café, los reto a probarlas Kenzi, importante y cómo se pueden comunicar con usted Usted me comentaba que de aquí lleva el sustento para su familia Cómo se comunican, dónde están ubicados para que le puedan comprar Estos productos que usted misma labora Así es, tenemos semitas, pan blanco artesanal, sin preservantes Pan blanco, pan molde, variedad Variedad de productos y lo que no tenemos y el cliente nos los pide Pues nosotros lo creamos Estamos ubicados en Trada Van País, contigo a Rico Pollo Y en Facebook nos pueden encontrar como Repostería Kenzi Y mi WhatsApp es 9931 1514 Lo que le pidan usted hace Si no lo he hecho, yo lo hago Mi reto es hacerlo y que el cliente pues Si nuestros amables televidentes de noticieros hoy mismo le piden un pastel de estos Con el logo de noticieros hoy mismo se lo hace También, también tenemos pasteles de boda Pasteles con foto comestible Pasteles de fondant Sin límite Ahí está impresionante Kenzi Brooks Repostería Kenzi ¿Ese es el nombre que le ha puesto? Así mismo, con la receta de la abuela Porque pues por años mi abuela Que ya no está en vida La mamá de mi mamá Era una experta cocinera, pastelera, de todo Y siempre que me preguntaban algo ¿Y qué lleva esto? Ahí es con la receta de la abuela Y ahí se quedaba Entonces ese fue mi logo y decidí ponérselo La receta de la abuela Se ve reflejada en estos deliciosos postres Kenzi Brooks Emprendedora es nuestra noticia positiva de hoy A continuación Nos vamos a una pausa comercial La noticia positiva fue presentada por Tigo Con el plan residencial de 20 megas Para que estés más que conectado con todo lo que te gusta Y además recibes múltiples beneficios por solo 37 dólares Así es compañeros Como se está haciendo en estos vehículos Se está sacando en estos momentos El cargamento de droga que estaban en dos cuartos en este sector En esta residencia de alta plusvalía Aquí en el norte del país Se ha detenido a una fémina Que tenía custodiada este centro de dosificación de droga Exactamente marihuana en esta zona Está valorada en 10 millones de lempiras Y se supone que sería una de las estructuras criminales Que opera en el sector Y que en estos momentos ya la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Ha desarticulado este fuerte cargamento de drogas En esta zona y que está siendo custodiada ya Por los miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Escuchamos lo que nos manifiesta la portavoz De la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Mara MS-13 La cual funcionaba en esta zona residencial de San Pedro Sula Bueno, hay una persona detenida Que sería la que estaría encargada de esta droga Efectivamente, el licenciado de una fémina Ha sido detenida este día En este operativo realizado por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas En coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado Fesco Y la Policía Militar del Orden Público Logrando así el decomiso De esta droga Que en el mercado Oscila los 7 a 10 millones de lempiras ¿Esta droga pertenece a una estructura criminal O sería un grupo de crimen organizado? Es parte de la organización criminal Mara MS-13 La cual la procesaba y almacenaba Esta droga en esta vivienda Ubicada en una zona residencial de San Pedro Sula Ahora bien, portavoz, si nos explica ¿Cómo era que procesaban esta droga Aquí en este sector? Y directamente, ¿Cuál era el trabajo Que se hacía en esta residencia Que se utilizaba por parte de este grupo De crimen organizado? Se observa en el interior de la vivienda Licenciado Que esta ya estaba Era traída a esta zona Donde se iniciaba ese proceso Para procesarla Posterior a esto Era enviada A los centros de distribución Por parte de la organización criminal Mara MS-13 Por lo cual funcionaba también Como almacenamiento No únicamente como procesar Para procesar esta droga Sino que también Como ustedes pueden observar Son varios paquetes Los cuales contienen Fuertes cantidades Y varios paquetes De diferentes drogas Precisamente De diferentes tipos de marihuana Si me reitera el monto Que está valorada toda la droga Ernesto, estaría valorada Entre 7 a 10 millones de lempiras Ya una vez colocada En los mercados Bueno Bien, parte de lo que nos declara La portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Sobre esta droga Que ha sido decomisada Las pacas que ustedes observan En imágenes Son las que se traían Aquí a esta residencia Y posteriormente Ya eran seleccionadas Y distribuidas Ya en bolsas De diferentes denominaciones Y valores Por parte de este Grupo de crimen Organizado aquí En este sector Se pueden observar Cómo están Estas pacas distribuidas Son Varias libras De esta hierba seca Marihuana Quienes ya serán puestas A la orden De los miembros De la Fiscalía Del Ministerio Público Para que vean La calidad De las mismas Y así hagan el procesamiento Para verificar La pureza De la misma Aquí en este sector De la residencia De Santa Mónica Donde se ha detenido A esta mujer Igual forma Hay dos menores de edad Quienes serán puestos A la orden Del DINAP Porque se observa Que están En estado De deshidratación Asimismo Estas personas Serán puestas A la orden De la Fiscalía Del Ministerio Público Para procesarlas Por el delito De tráfico Ilícito De drogas Con estas imágenes Vamos a retornar A la capital De la República Donde nuestra compañera Evelyn Tiene más información Muchísimas gracias Ron Y buenas noches Televidentes De Noticieros Hoy mismo Así es Acá en Tegucigalpa El Consejo Nacional Electoral Ha convocado Aquellas organizaciones Que quieran participar De este próximo Proceso electoral Es decir Las elecciones primarias Del 14 de marzo próximo Como observadores Que deben enviar Una solicitud Al CNE A través de dos correos Que ellos han emitido Y que son Observación Punto electoral Arroba CNE Punto HN Con copia Al correo Vladimir Punto Bastida Punto Vladimir Punto Bastida Arroba CNE Punto HN Pero también Además de enviar La solicitud A estos dos correos Que acabo de mencionar Deben ir Y dejarla en físico A las oficinas Del CNE Ubicados En la colonia La Granja En el barrio La Granja Ahí deben llevarlo Esta solicitud Deben hacerla A partir de hoy El tiempo corre A partir de hoy Hasta el 10 de marzo Después de esta fecha El CNE Ha manifestado Que no aceptará Ninguna solicitud Esto es para participar Como observadores Del próximo proceso Electoral primario El 14 de marzo Compañeros Es lo que puedo informar Vamos a retornar Con más información Buenas tardes Honduras Es un gusto saludarle Desde la novia De Honduras Y bueno Los pacientes Renales Acá en la ciudad De La Ceiba Se encuentran Preocupados Ante La alza De contagios Por COVID-19 Veamos La información En efecto Desde el 3 de octubre De febrero Se hizo un llamado A la señora Ministra de Salud Y a todas sus autoridades Para que pueda atender Una solicitud Por parte de la ciudad La tiene pacientes renales En vista de que No hay un espacio físico En lo que es En el hospital Mario Catalino Rías Para poder hacer Atendidos de manera especial Todos los pacientes Con este tipo de patología Y que también tienen Lo que es el tema Del COVID-19 Por ende Pues se ha hecho Esta solicitud A la cual no se ha dado Una respuesta Hay más de 100 pacientes Contagiados En las diferentes zonas Del noroccidente Del país Que requieren Atención especializada Y su vida Pues está ocurriendo Peligro Bueno Esperemos Que se le dé Respuesta A este problema Como a muchos Que tienen que ver Con el COVID-19 Acá en nuestro país Vamos con más Información Aquí en Noticeros Hoy mismo Buenas tardes A la Dirección Nacional De Fuerzas Especiales Fueron llevados Hoy seis supuestos Sicarios De la MS Que fueron capturados En el sector De Huasculile Departamento De Francisco Morazán En donde Se les decomisó Droga Y un fuerte armamento Ante el incumplimiento De pago Del quinquenio Establecido En el decreto 139-2000 Empleados públicos Protestaron Hoy por quinto Día consecutivo En la Secretaría De Finanzas En la capital Las Fuerzas Armadas De Honduras Se suman Al combate Contra el COVID-19 Programando Una brigada Médica Este fin de semana En varios puntos Del sector capitalino Se estarán realizando Pruebas PCR De antígeno Rápidas Así como Atención En medicina general Por segundo Día consecutivo Conductores De cisternas En la capital De la república Protestaron Debido a que El servicio nacional Autónomo De acueductos Y alcantarillado No les abastece De suficiente agua potable Un conductor Impactó Contra un poste De luz En la tercera Entrada De la colonia Kennedy De la capital Motivo por el cual Dejó sin fluido Energético A los residentes De la colonia En mención Alejandra Navarro Noticieros Hoy mismo Así es compañeros Trevidentes De noticieros Hoy mismo Se continúa Realizando La extracción De estos paquetes De supuesta marihuana Que están dentro De esta vivienda Aquí en este sector De la colonia Santa Mónica En estos momentos Son dos vehículos De paila Que han sido cargados Ya por miembros De la fuerza nacional Antimaras y pandillas En esta acción De este fuerte cargamento De droga Que hasta estos momentos Está valorado Entre 7 y 10 millones De lempiras En este sector Hay una mujer Que es detenida Pero vamos a hablar Con la portavoz De la fuerza nacional Antimaras y pandillas Para ver el proceso Que se va a seguir En torno a estos dos niños Que están en estado De desnutrición Aquí en este sector Y la mujer Que ha sido detenida Bajo qué delitos Podría estar siendo Ella trasladada Ya diferente A los juzgados Portavoz Efectivamente licenciado Así como usted Lo ha mencionado En el interior De la vivienda Se encuentran dos menores De edad Los cuales se observan En estado de desnutrición Por lo cual Van a ser trasladados Hasta la oficina De la fuerza nacional Antimaras y pandillas Para realizar el debido proceso Y entregarlos A la dirección De niñez y familia Esta fémina Que ha sido requerida Hasta este momento Según la información De los equipos especiales De la fuerza nacional Antimaras y pandillas Era la persona Encargada De procesar Y de almacenar Esta droga Por lo cual Puede ser remitida Por asociación ilícita Y también por tráfico Ilícito De drogas En perjuicio De la salud Del estado de Honduras ¿Ella tenía algún rango Dentro de esta estructura criminal? Las investigaciones Todavía continúan A esta hora Recuerde que la operación Se encuentra En desarrollo Sin embargo Se va a establecer Si como usted bien lo menciona Ella tendría algún tipo De grado Rango En el interior De esta organización criminal Sin embargo Hasta esta hora Si se ha determinado Que ella es parte De la organización criminal Mara MS-13 Si nos explica Directamente De donde se traía Esta droga Porque esta es una investigación Que ha hecho La Fuerza Nacional Ante Maras y Pandillas ¿De donde venía Y cuál era el destino Después del procesamiento De esta misma? Esta droga Licenciado Era trasladada Hasta esta casa De habitación Ubicada precisamente En la residencial Santa Mónica De San Pedro de Sula Donde Posterior A el ingreso De esta droga En esta vivienda Iniciaba Ese proceso De lo que era Vaya Valga la redundancia Procesar Esta droga Hasta lograr Que fuera trasladada Hasta los diferentes puntos De venta y distribución De la Mara MS-13 Ahí en este sector Se ha encontrado Balanzas Se ha encontrado Bolsas Tijeras Se ha encontrado Algún tipo De estos tipos De herramientas Que se utiliza Para la dosificación De este mismo Alucinógeno Se han encontrado Varios paquetes Los cuales contienen Precisamente Estas bolsas Que ustedes pueden observar Son bolsas En las cuales Se almacena Esta droga Estas bolsas Transparentes Estos paquetes Café O estas bolsas Negras También Son parte De lo que Está en el interior De esta vivienda Donde se procesaba Esta marihuana Para posterior A esto Ser llevada Hasta estos puntos De distribución Donde opera Precisamente La organización Criminal Mara MS-13 Estos puntos De alta Plusvalía Están siendo Muy utilizados Ya por estas Estructuras Criminales Debido a que Pasan Desapercibidos Pero las Investigaciones Continúan ¿Cómo logran Ustedes Dar con el Paradero Los mismos? Es un arduo Trabajo El que Realizan Los equipos Especiales De la Fuerza Nacional Antimaras Y Pandillas Donde logran La ubicación De estos puntos De venta Y distribución De drogas O centros De almacenamiento De drogas En el caso Del día de hoy En la residencial Santa Mónica Así como Usted lo ha Mencionado Estos miembros De estas Organizaciones Criminales Están utilizando Estas zonas De alta Plusvalía Para pasar Desapercibidos De los cuerpos Policiales Al momento De realizar Esta entrada Y salida De vehículos O procesar Precisamente Esta droga Usted recordará En meses atrás También el fuerte De comiso De cocaína El cual estaba Valorado En más de 10 millones De lempiras También ubicado Precisamente En una zona De alta Plusvalía En estos momentos Está saliendo El tercer Vehículo Ya Que contiene Este cargamento De droga Aquí en este sector De la colonia Santa Mónica De San Pedro Sula En esta residencial De una zona Con alta Plusvalía Que está ubicada En el norte De San Pedro Sula Exactamente En el bulevar Del norte Y que contiene Esta fuerte Cantidad De droga Aquí en este sector Con estas imágenes Licenciado Edgardo Melgar Vamos a continuar Con ustedes De los estudios De noticieros Hoy mismo Muy bien Muchas gracias Ronnie Ortiz Por la información Desde San Pedro Sula Y estos son titulares De otras noticias Importantes De hoy El domingo Se reanudan Sesiones Del Consejo Nacional Electoral Con el reintegro De la consejera Presidenta Ana Paola Ana Paola Hall El sábado 27 de febrero El registro Nacional De las personas Comenzará A entregar A la ciudadanía La nueva tarjeta De identidad Más de 3 millones De documentos De nacional De identificación Ya emitidos Con la información Estos ventiladores Estos ventiladores El colegio El colegio De economistas Para este domingo El día domingo Ella estará En la sesión De pleno Presente Posiblemente La hora Se pueda cambiar Ella dará La convocatoria Legal El día De mañana Siempre y cuando Hablando con La consejera Moncada Que ya hizo Una convocatoria Y se pondrá De acuerdo Con los otros Dos consejeros Para llegar A una hora Para el día domingo Kelvin Aguirre Consejero del Partido Nacional Mantiene su posición En relación Al escrutinio De los votos Si lo vemos Cada día que pasa Más bien Esta propuesta Se vuelve más inviable Técnicamente Y en tiempo Entonces Yo reafirmar Que yo estoy Con el principio De legalidad Estaría yo Votando En contra De esta propuesta Como lo he dicho Porque obviamente No está en ley Este proceso De hacer escrutinos Municipales Y departamentales Nunca Se ha hecho En elecciones primarias Internas Un llamado De cordura Al pleno Hace el consejero Suplente Germán Lobo Que los incidentes Que se dieron El día de ayer A mí en lo particular Me siento apenado Con la sociedad Hondureña Y aquí aprovecho Llamarle Un poquito La cordura A mis compañeros Que integran El pleno Que primero Debemos de poner Los intereses Del país Ante los intereses Personales O partidarios Por su parte Rixi Moncada Presidenta interina Representante Del partido Libertad y Refundación En el CNE Escribió en su cuenta De Twitter Recibido Certificado Del doctor Carlos Ochoa De El Progreso Incapacidad A consejera Ana Paola Hall Hasta el 20 De febrero El domingo 21 Se reanudará La sesión Para votar Por conteos Municipales Con presencia De la consejera Nadie moverá Fecha de elecciones Este 14 De marzo Evelyn Pérez Noticieros Hoy mismo La abogada Ana Paola Hall A través de Las redes sociales Dijo hoy Lo siguiente Por el país Durante meses Se ha mediado Entre dos posturas Radicalmente opuestas Tratándose De primarias De tres partidos Lo más sano Para proceso Es llegar Acuerdos A pesar que Se me ha Atacado En múltiples Ocasiones De lado Y lado Mi voto Contra Regular Administración Reelección Mi remisión Al Congreso Nacional Proyecto Segunda Vuelta Mi voto Por base Registral Limpia La lucha Diaria Contra la corrupción Interna Y externa Y erradicar Vicios Del pasado Evidencia En acciones Personales Y el por qué Represento Por elecciones Limpias Y transparentes Conteos Con base En actas Municipales Y departamentales Se analizó Como opción Ilustrativa Y referencial No Excluye Conteo Definitivo Y oficial De todas las actas A cargo De Consejo Nacional Electoral Procuramos Conciliar Confianza Se logra Con consensos No Con Intransigencia De posturas Opuestas Son primarias De partidos Políticos Órgano Colegiado Del CNE Está Debidamente Integrado Por dos Propietarios Y un Suplente Cubre La ausencia Nadie Cumpliendo Incapacidad Médica Puede irrumpir El pleno Integrado En legal Forma Por minutos Por cualquier Vía Y ya se ha notificado Que ya se va A incorporar A la sesión Que se reanuda Este domingo Al menos Esa es la información Que se tiene Hasta el momento Lo cual es importante Porque finalmente Se puede salir De esta encrucijada De donde se hará Si se hará o no Estos Conteos En la mesa electoral En el municipio El acta departamental Y luego el escrutinio Final y oficial Que es del Consejo Nacional Electoral Lo que es Es importante Es destacar Que hay dos Dos posiciones En cuanto a los Magistrados O consejeros Concierne Uno De la abogada Rixi Moncada Que dice Hay que hacer Todos esos conteos Para transparentar El proceso El partido nacional El abogado Aguirre Que dice No El conteo es El de la urna El de la mesa El receptor electoral Y El del consejo nacional electoral Que es el oficial Y la abogada Ana Paula Que ha estado Tratando de mediar En En esos dos Bajo esas dos posturas Bajo esas dos posiciones Que son De alguna manera Posturas Que deben de Flexibilizarse Ambas Para llegar a un acuerdo Sobre todo Cuando estamos A 23 días De las De las elecciones primarias Porque Los políticos O los partidos políticos Porque los que están ahí Los tres Son De alguna manera Reciben instrucciones Unos más que otros Probablemente De sus partidos políticos Esto así es Y no es posible Que estas posturas Intransigentes Generen incertidumbre En el proceso Y no solo Incertidumbre En función de Que es lo que va a pasar Sino que Durante Antes Durante Sino que también Después de las elecciones Del 14 de marzo Porque esta es una gran Prueba de fuego Para las elecciones De noviembre Las elecciones generales Y es importante Tener estas elecciones La abogada Rixi Moncada Dijo algo importante También hoy En su mensaje De redes sociales Nadie moverá Nadie moverá Nadie moverá la fecha De elecciones primarias El 14 de marzo Ese es un buen punto También a destacar Nada Ni nadie Debe mover Esas elecciones Del 14 de marzo Los partidos políticos Tienen que tener Sus candidatos presidenciales Finalmente Y sus candidatos A diputados Sus candidatos A corporaciones municipales Para verse las caras De nuevo Con los otros partidos políticos Legalmente inscritos En las elecciones Generales De noviembre Y en la medida Que esa incertidumbre Disminuya Lo más pronto posible Le da Más tranquilidad Al proceso Y en medio De la pandemia Vamos a ir a votar Hay que ir a votar El 14 de marzo Y luego En las elecciones presidenciales De noviembre De hecho El próximo 27 de febrero El registro nacional De las personas Comenzará a entregar A la ciudadanía La nueva trajeta De identidad Evidentemente Esto va a ser un proceso Que sin embargo Debo aclarar Que para las elecciones primarias Los que ya hayan recibido La nueva trajeta De identidad Podrán votar Con esa trajeta De identidad Nueva Y los que no Con la trajeta De identidad Vieja El registro nacional De las personas Habilitará un sitio web Para que los hondureños Puedan verificar Donde les toca reclamar Su nueva tarjeta De identidad Estamos muy satisfechos Que ya la próxima semana Comenzaremos el proceso De entrega De los nuevos documentos Nacionales De identificación Anunciándoles pues Que el jueves Estaremos dando Un evento Aquí en Tegucigalpa Y el viernes Será en San Pedro Sula Para como un lanzamiento simbólico Y después ya El sábado Domingo Empezamos en forma masiva A nivel nacional A entregar El nuevo documento Las tarjetas Las tarjetas serán entregadas En centros de votación Y serán resguardadas Por la Secretaría De Seguridad Cada tarjeta Está guardada En un sistema De inventario Y que de ese sistema De inventario Solo sale la tarjeta Con la huella Del ciudadano Ya se están emitiendo Y eso es precisamente Lo que llevamos Ya llevamos Como le dije Más de 3 millones De documentos De nacional De identificación Ya emitidos Con la información Del ciudadano Listos para ser entregados Autoridades Del Registro Nacional De las Personas Informaron que De 4.8 millones Es la población votante Y de esta 700 mil Son los nuevos votantes La población De 0 a 17 años Es de 3 millones 504 mil 298 Y no votan Ya aquí Redondo Noticieros Hoy mismo Las vacunas Aún no llegan No se sabe Cuando llegarán Usted sabe que Se están tocando puertas En Pfizer En Moderna Y más recientemente Con la Sputnik La rusa Esperemos que finalmente Lleguen En algún momento Tendrán su propia dinámica Probablemente Marzo Abril Y que comience Finalmente la vacunación Pero mientras tanto Y durante El proceso de vacunación Todos Sin excepción Los expertos Recomiendan Que se debe continuar Con las brigadas médicas Que se deben fortalecer Los triajes Los centros de estabilización Los hospitales regionales ¿Por qué? Porque como ya está evidenciado Y como ocurrió el año pasado El virus Después de Cortés Y Francisco Morazán ¿Para dónde va? A la zona rural Y allí En la zona rural Es Dos veces más El riesgo De morir Por COVID Estos son los detalles El director El director de noticieros Hoy mismo Licenciado Edgardo Melgar Publicó en su cuenta De Twitter Lo siguiente Pronto anunciarán Acuerdo con Sputnik Pero aún no hay vacunas Cuando lleguen No termina la pandemia Fortalezcan brigadas Triajes Hospitales regionales Porque el virus Como el año pasado Va agresivo Hacia el interior Del país Donde hay más riesgo De morir Por COVID-19 No puede cifrar Sus esperanzas En una vacuna Que también Tiene sus propias Características Y que no todos Va a dar los efectos Necesarios O deseados Lo que necesitamos hacer Es definitivamente Fortalecer Los sistemas de salud Fortalecer los triajes Fortalecer los hospitales Fortalecer los centros Para que podamos Hacer frente A esta pandemia Que continúa Y quizás en otros países Ya haya un poco más De control Pero en Honduras Seguimos teniendo retos Seguimos teniendo problemas Y dificultades En esta línea Coincide este otro galeno Ese es el problema Que en estos departamentos No hay centros de traje Ni de estabilización En todos los municipios Y eso hace Que todos los pacientes De todo el departamento Se trasladen A la cabecera principal Cuando ya no tienen Ya ha pasado mucho tiempo Algunos países De la región centroamericana Ya han recibido Su primer Y hasta segundo Lote de vacunas Honduras sigue a la espera Alex Lainez Noticieros hoy mismo Agentes de la agencia técnica De investigación criminal ATIC Del ministerio público Llegaron Nuevamente Al hospital escuela Esta es una continuación De las investigaciones De las pesquisas Sobre la compra Que hizo COPECO De los ventiladores mecánicos Que luego fueron entregados A varios hospitales Incluyendo el hospital escuela Y también El tórax Aquí en la capital Y el hospital María Estos son los detalles Fiscales anticorrupción Llegaron a realizar La investigación Por los 12 ventiladores portátiles Entregados al hospital escuela Los que tenemos en este momento Que son fijos Y se están utilizando Para la atención directa Del paciente Y tenemos también Algunos ventiladores Que son para traslado En el hospital El tórax Igual que ayer Continuó hoy La inspección Por parte del ministerio público De 32 ventiladores portátiles Que permanecen en desuso Prácticamente Solo vienen con el cable Para conectar A la parte eléctrica Nos faltan los sensores Que son Los dispositivos Indispensables Para saber Cómo se encuentra El paciente En cuanto a sus signos vitales Y la cantidad De oxígeno Que le estamos suministrando Estos ventiladores portátiles No funcionan Para pacientes Que permanecen Por semanas Hospitalizados Según autoridades Miembros de la Agencia Técnica De investigación criminal Llegaron también A las instalaciones Del Hospital María De especialidades pediátricas Para indagar Por 15 ventiladores Mecánicos portátiles Incompletos Entregados por COPECO A criterio Del personal médico Esta situación Es derivada De compras Hechas por inexpertos Y la propia FDA Dijo que no son aptos Para respiración mecánica Estos ventiladores Son aptos Nada más Para transporte Si usted va a llevar Un paciente En avión O en una ambulancia Lo puede utilizar Dichas investigaciones En el Hospital Escuela Hospital El Tórax Y Hospital María Siguen en curso Por parte del Ministerio Público Francis Espinal Noticieros Hoy mismo Más sobre ese tema Con Claudia Almendares Claudia, buenas noches Muy buenas noches Edgardo Es un gusto saludarle Así es A propósito De estos ventiladores Hoy ha rendido Su declaración El subsecretario En el despacho De salud Roberto Cosenza Declaración que ha hecho Ante los fiscales De la Fiscalía De la Transparencia Y Combate A la Corrupción Pública Escuchemos El día de hoy Hemos rendido Declaración En calidad de testigo Por la adquisición De unos ventiladores Que se realizaron A través de COPECO Donde fueron distribuidos A los diferentes hospitales Y los hospitales Han hecho Han presentado necesidades De algunos accesorios Que no traían Estos ventiladores Y por lo tanto Nosotros rendimos Declaraciones En virtud De la transparencia Que se requiere Y de que se investigue El caso Cómo se adquirieron Estos ventiladores Sigue esos accesorios ¿Ustedes solicitaron Como Secretaría De Salud A la Comisión Permanente De Contingencias COPECO Que adquirieran Y ese tipo Específico De ventilador Bueno No hay ningún Documento Que respalde Donde se realizó Esta solicitud Ni tampoco Especificaciones técnicas Para poder realizar Lo que es esta Adquisición De estos ventiladores ¿Cuántos fueron Doctor? ¿Y en qué Es cierto Que esos ventiladores Llegaron en el avión presidencial? Bueno Se habla Que son más De 300 Ventiladores Adquiridos En diferentes Modalidades En el cual No se tienen Los accesorios Para el funcionamiento De estos ventiladores Guardos Siempre Sobre esta Investigación De la compra De estos ventiladores Los agentes De la agencia Técnica De investigación Criminal También se desplazaron Esta tarde Al hospital María En donde Constataron Que de 15 Ventiladores Que fueron Distribuidos 10 Están Sin uso Precisamente Porque estos Ventiladores No son Adecuados Para el Tratamiento De pacientes Con COVID 19 Con esta Información Regreso Con usted Muy bien Gracias Claudia Almendares Con el Doctor Videa Y tomando En consideración Los datos Oficiales Se mostró Esta gráfica Del porcentaje De letalidad Por COVID 19 Por departamento Ayer jueves O sea que Está fresquita Y el primer Lugar Del porcentaje De letalidad Lo tiene Comayagua Lo había tenido Por muchos Meses Por varios Meses Copán Y Olancho Pero ahora Lo tiene Comayagua ¿Qué es lo que Está pasando En Comayagua? Lo que hemos Insistido aquí En el noticiero Es que se deben Intervenir Esos departamentos Mire Olancho Comayagua Copán Ahora Lempira Santa Bárbara Gracias a Dios Atlántida Son departamentos Que quizás No todos Sus municipios Están complicados Por COVID Pero si tienen Varios Que Disparan La letalidad ¿Y qué es lo que Nos demuestra La letalidad? Porque es la cantidad De fallecidos En relación a casos En esos departamentos ¿Qué es lo que nos refleja? Que quien Tiene COVID Quien se infecta De COVID En esos departamentos Tiene más Probabilidades De morir Así de sencillo Eso es Eso es lo que Le demuestra la letalidad Tiene más riesgo De morir Porque así como Se montó Una infraestructura Aquí en Francisco Morazán En Cortés Más o menos Se debió hacer En el resto del país Con el fortalecimiento De las brigadas Que ya no hay Terminaron el 31 de enero La mayoría En la mayoría De departamentos Triajes Se bajó la cantidad Se redujo el personal El tiempo De El horario De atención Y los días De atención En la semana Y mientras Ese combate De esa manera Así Agresiva Y en Vigilancia Epidemiológica No se sostenga Los contagios Van a seguir Y los muertos Van a seguir Esté o no Esté la vacuna ¿Qué está pasando En Comayagua? Platicamos unos minutos Con la licenciada En enfermería Merlin Yolani Cortés Ella es directora De la red De salud Municipal De Comayagua Y es la directora Del centro de triaje Del Instituto León Alvarado Licenciada Buenas noches Muy buenas noches Licenciado Un placer Estar hoy Aquí con ustedes Para nosotros Es un placer Que usted nos atienda En primer lugar Gracias a usted Y a todo su personal En el centro de triaje Ahí que está En Comayagua En la cabecera Departamental Por todo el trabajo Que han hecho Que hacen Y que continuarán Haciendo Y que sabemos En muchas ocasiones En circunstancias Adversas Así que Primero Agradecerle Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué está pasando En Comayagua? ¿Por qué Tiene Comayagua En este momento Licenciada Merlin El mayor porcentaje De letalidad En Honduras? Bien Realmente Ligenciado Para nosotros Pues No es tan agradable Recibir estas noticias Que más de seis meses Las estamos Recibiendo ¿Verdad? Y que somos Uno de los departamentos En los cuales Nos encontramos Con este mayor número De letalidad Déjeme decirle Que nosotros Hemos trabajado Todo el año Dos mil veinte Hemos trabajado Realmente Abordando Casa a casa Lo que es El municipio De Comayagua Sin embargo Vemos que aún así No podemos Bajar esa incidencia De letalidad En la cual Nos encontramos Comayagua En este momento Realmente Pues el triaje Si ha funcionado Veinticuatro Siete No como otros Triajes a nivel Municipal Que solo han funcionado Doce Ocho horas Este triaje El mayor porcentaje Que tuvimos ¿Verdad? De lo que fue La hospitalización O estabilización Temporal Fueron en los meses De diciembre Y enero Pero a partir de eso Anteriormente Nosotros Ya traíamos Realmente Estadísticas ¿Verdad? De que estábamos En los primeros lugares De letalidad Yo creo Que aún así Con ese trabajo Que hemos realizado De andar buscando Los pacientes Casa a casa Si no hubiésemos Hecho esto Creo que aún Hiciéramos mayor Porcentaje Así es Así que Realmente el trabajo Y Agradezco Sus palabras De podernos De darnos Las gracias Estar en primera línea Pero el trabajo Aún continúa En este momento Estamos aún Esperando Que nos confirmen La contratación De un equipo De trabajo Que es por parte Del BID Para poder continuar Aún trabajando En las calles Y buscando Esos pacientes Oportunamente Quiero decirle Don Edgardo Que lastimosamente Aún así Continuamos Con la actitud De la población Todavía El día de ayer Tuvimos un paciente Que llegó Saturando 45% En nuestro triaje O sea Aún continuamos Con la actitud De las personas De no llegar A tiempo De no buscar Una atención Oportuna Usted sabe Que ya cuando Ya tenemos Estos pacientes Para nosotros Como triaje Se nos complica Lo único que hacemos Es hacer la referencia Al hospital Santa Teresa Para el triaje Pues nosotros Somos solamente Temporal ¿Verdad? No podemos Tener más De pacientes Que están Saturando Y que no pueden Sobre todo Mejorar Su saturación Sí Lo entiendo Perfectamente Y es una situación Que se presenta A nivel nacional Ahí en Comayagua Bueno Usted está Usted dirige El triaje Ahí en el León Alvarado Esa es la cabecera Departamental Probablemente Usted ahí En la cabecera En el municipio De Comayagua No esté tan complicada La situación Como vemos En un mapa Que recientemente Publicó Sinajer Pero por ejemplo Hay municipios Con mayor contagio Y mayor letalidad Como Ajuterique La Maní San Sebastián Entre otros Que están en rojo Y esos Ahí es donde hay problema Y es lo que siempre He manifestado Y que es lo que deben De hacer las autoridades De salud Conversar por ejemplo Con licenciadas Como Merlin Yolani Cortés Ir allá Al terreno Hablar con los alcaldes Hablar con los triajes Con el personal De los triajes Del hospital En este caso Santa Teresa En Comayagua Y llegar A la raíz Del cual Es el problema Y hacer un abordaje Integral del asunto Por ejemplo Ahí en estos municipios Que le mencioné ¿Hay triajes Licenciada? Mire Déjeme decirle Licenciado Que en estos municipios Tenemos triajes Pero no con la capacidad Que tiene el triaje De León Alvarado Aún así Los alcaldes Sabiendo que Fuerza Honduras Concluyó Parte de todo El departamento En lo que fue Diciembre Muchos alcaldes Se han comprometido A poder continuar Pagando por fondos De la alcaldía Recursos Para que puedan Atender los pacientes Sin embargo No es lo mismo Tener un triaje Como el León Alvarado O el Policlínico ¿Verdad? En este momento Está funcionando Como triaje Del Siguatepeque Podríamos decir Que también La capacidad De recursos humanos Es también Mínima Comparada Con la que tiene Comayagua Yo sé Que muy bien Las autoridades Regionales De aquí De Comayagua Han hecho Su mayor esfuerzo Pero Hablo por mi municipio No me quisiera Realmente Esta parte regional Pues no me compete ¿Verdad? Por mi municipio Yo puedo decir Pero el problema Es que El problema Es que a su triaje De su municipio Le llegan De esos otros municipios Sí Tiene toda la razón Tiene toda la razón Tiene toda la razón Incluso Donde hay triaje Hasta Triaje de 12 horas El paciente No llega Al triaje De ellos Llega Y se viene Inmediatamente A Comayagua Claro Porque ahí se corre La voz Porque ahí se corre La voz Que donde usted Ahí en el León Alvarado Van a tener Mayores probabilidades Sí Y lo otro Es también Que nosotros Tenemos Un poco más Amplio Los servicios De salud Como por decirle Tenemos El tema Del laboratorio En el cual Hemos Hemogramas Hacemos La PCR Estamos haciendo Lo que son Los antígenos O sea Realmente Lo tenemos Por decirlo así No es por Jactarme ¿Verdad? Pero sí Realmente lo tenemos Completo No, muy bien Y por eso Supongo que Está la situación Exactamente Pero ese es usted Ahí en la cabecera Pero que por ejemplo Del resto De los otros Veinte municipios Sí Quería que Que sea un poco Pronto Porque realmente Sí lo necesitamos Sí sería Lo amerita Comayagua Definitivamente Por supuesto Lo amerita El departamento Todos los departamentos El asunto El asunto es La contratación De personal Para las brigadas Médicas Y para triajes No solo en Comayagua Sino que en el resto De municipios Así es Así es Esos diríamos Es un obstáculo Es un problema Que tenemos ahí En Comayagua Nosotros aquí Con Comayagua Estamos Ya Ya está la contratación Próximamente A dar Luz Verde Para que empecemos Con el equipo Los equipos De respuesta rápida Claro Y ahorita Más que todo Está concentrado El recurso En el triaje De León Alvarado Sí ¿Por qué motivo? Porque en este momento Estamos viendo Más de ciento Treinta pacientes Diarios Con una estabilización De pacientes De catorce A diecisiete Que es nuestra Nuestro máximo Capacidad de camas Que tenemos ¿Y cuánto tiempo Los puede tener A usted en el triaje? Un paciente un poco complicado ¿Cuánto tiempo Lo puede tener ahí? Si es un paciente Complicado Según nuestra La normativa De la Secretaría de Salud No tiene que pasar Inmediatamente Solamente se estabiliza Y se refiere Al segundo nivel Que es el Hospital Santa Teresa ¿Y cómo está la Si el paciente Si el paciente Empieza A Empezar A mejorar Entonces nosotros Planteamos Al internista Y nosotros podemos Ir evaluando Si el paciente Todavía se puede quedar Con nosotros O es necesario Referirlo Hoy por ejemplo ¿Cuánta disponibilidad De camas Tira usted ahí En el triaje En el León Alvarado? Hoy nosotros Solamente tenemos Dos camas disponibles Complicado ¿De cuántas? De diecisiete De diecisiete Tiene quince ocupadas Quince ocupadas Y hace la Cuando le toca Ser ref ¿Y esos quince Están complicaditos O lo saca usted ahí? Esos pacientes Don Ligenciado Están Realmente Saturando Según El diagnóstico Médico Por lo tanto No ameritan Ser trasladados Nosotros los podemos Tener Incluso Hemos tenido Pacientes Que han estado Hasta quince días En nuestro triaje Estabilizándose Y luego salen Como egresados Ya en mejores condiciones Muy bien Que bueno Pero ese es En el triaje De Comayagua De la cabecera Departamental No del resto De los municipios Que como se ve Ahí en la gráfica Comayagua está Creo que está En color amarillo Está ¿verdad? En color amarillo Está el municipio De ahí hay otros En verde Y hay otros En rojo Que son los que Tienen mayor problema Y por ejemplo En esos municipios Para trasladar Un paciente complicado ¿Tienen ambulancias Para llevarlo ahí Por ejemplo A su triaje? Sí Tienen ambulancia De la cual Pues la alcaldía Ha sido Pues la que realmente La ha comprado Y sí ¿A dónde? La ambulancia En Comayagua Ajuterique Ajuterique tiene Ajuterique tiene La vía de San Antonio Tiene Sí 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 O sea Sí se pueden Trasladar los pacientes Definitivamente Muy bien Pero ya el paciente Ligenciado Y el paciente Viene directamente O sea Que no llega Ni tan siquiera Al triaje De ellos Sino que se traslada Directamente Al triaje Para hacer Desde la primera Tensión Claro 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 Equipo de protección Personal ¿Tienen? Sí Sí En eso Nosotros Pues al principio De que empezamos Con Cuerza Honduras Tuvimos Pues sobre todo Verdad Un razonamiento Y era Utilizar equipo De protección Sobre todo Lo que son Los overoles Lo que son Las patas Reutilizables Por lo tanto En cuanto a eso Sí nosotros Seguimos Trabajando con ellos Muy bien Y la referencia ¿Cómo está De los pacientes Al hospital de Santa Teresa? Ahí en Comayagua Pues nosotros Ahorita Tenemos eso De que Por lo menos El hospital Está desaturado ¿Verdad? Apenas llega A 15 pacientes Si tenemos Esa parte De que si nos Atienden En algún momento Pues porque no tienen Algún insumo Pues se ponen Pero al final Terminan aceptando El paciente Porque ese es Realmente Nuestro protocolo A seguir No nos podemos Quedar con pacientes Que realmente Necesiten Otro ya Procedimiento Que realmente Como triaje No lo tenemos ¿La positividad Ha aumentado Ha disminuido ¿Se mantiene? Se mantiene El licenciado Se mantiene La positividad Aún continuamos Haciendo Lo que son Las pruebas Rápidas ¿Verdad? Que son los De antígenos Del SAR Continuamos Haciendo Lo que son Los antígenos Pero La positividad Por ejemplo De las pruebas Son de un 50% De esta muestra Que nosotros Tomamos ¿Usted diría entonces Que el problema A solucionar De inmediato Es Que vuelvan Las brigadas Y fortalecer Los triajes No solo Allí en Comayagua Las brigadas Y los triajes Sino que En el resto De municipios Sobre todo Los que están En rojo De acuerdo Realmente Eso Y ese Ha sido El enfoque A nivel De nuestro Jefe Regional ¿Verdad? Que tiene Que definitivamente Se les ha hablado A los alcaldes Que hagan su mayor Esfuerzo Como lo ha hecho Hoy a nuestro Alcalde El alcalde De Comayagua Tenemos una planilla De solo recursos Que se está pagando A partir de que Finalizó Fuerza Honduras De más De 600 mil Mensuales Esto no tiene Nada que ver Con Fuerza Honduras No de fondo De fondo De fondo De la alcaldía Sí, eso es lo que Están haciendo Muchos alcaldes Los que tienen Recursos Como Comayagua Por ejemplo Pero no todos Tienen los recursos De la alcaldía Que tiene la alcaldía De Comayagua El asunto Es que tampoco Usted se puede quedar Solo con lo que Está pasando Ahí con su municipio El problema Comayagua Tiene 21 municipios Ese es el asunto Y probablemente Usted ahí Localmente Está bien Por lo que Nos refiere Sin embargo Hay otros municipios Que están complicados Los pacientes Ahí no hay brigadas Ahí no están Fortalecidos los triajes Los pacientes Probablemente no llegan Por temor Por La estigmatización Esta De que no Se den cuenta Que tiene COVID Y buscan la atención Cuando ya están complicados Y le llegan a usted ahí Sí Esa es la situación Así es Y esa es la situación Sin embargo Déjeme decirle Que nosotros Hasta ya Tenemos Más de seis meses De tener este triaje De León Alvarado Pues no hemos tenido Tampoco ninguna defunción Por parte Por parte del triaje Eso es también Que agradecerse A los recursos humanos Que realmente Da todo Para poder sacar Ese paciente Ya sea Egresado O referido A lo que es El hospital Y bueno El problema Está en los otros municipios El problema El problema Está en los otros El problema Está en los otros Municipios Sí Realmente El problema Estaría en los otros Municipios Así es Que yo le digo Que esperamos Que pronto sea La transferencia De estos fondos Para que ellos Sean fortalecidos Así como lo tiene Comayagua Así es Lo tiene Tugasepeque Así es Y esperamos poder Mejorar el departamento Definitivamente Así es De eso se trata Una intervención ¿Qué es lo que estamos Haciendo con Con la licenciada Merlin Cortés? Tratando de llegar Al meollo del asunto ¿Dónde está el problema? Ahí en Comayagua Para que Comayagua Tenga la letalidad Más alta 4.47 ¿Por qué? Porque se haga la intervención En los lugares Donde se ha identificado Que está el problema ¿Estamos de acuerdo? Sí Muy de acuerdo Esperemos que lo hagan Muchas gracias Por ayudarnos A hacer este ejercicio De este examen De qué es lo que está pasando Para que nos Y orientar un poco A las autoridades Para que hagan la intervención En Comayagua Para que no se nos sigan Muriendo Los pacientes Ahí en Comayagua De nuevo Muchas gracias Licenciada Merlin Cortés Muchísimas gracias Licenciado Un placer Y ya sabe Estamos a la orden Gracias Muy amable Vamos a un corte comercial Ya volvemos Indignante Presentada por Banco Atlántida El gerente El gerente de Hondutel El gerente de banca De primer piso Cuyo salario Con salario El gerente de banca El gerente de banca El gerente de banca que contrasta con la inversión pública a la cual se destina solo el 3.3%. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Ahorra y gana premios en efectivo incrementando tu saldo promedio o abriendo una nueva cuenta de ahorro. Son 108 ganadores. Y allá en el interior del país ya no hay brigadas médicas porque no hay recursos. ¿Ah, sí? Ustedes escucharon a la licenciada, dijo, estamos esperando que vuelvan los fondos. Porque esas brigadas médicas eran fondos BID. ¿Y qué dijo ella? Estaba esperando que vuelvan los fondos, las transferencias, para que regresen las brigadas. ¿Sí, bien? Y el personal médico hoy allá en el triaje, en el gimnasio José Simón Escona en la Ceiba, protestando también por falta de pago. Y así hay en muchos otros lugares. Personal de primera línea. Y miren esa institución. En el marco de la campaña Construyendo Esperanza, familias afectadas por los fenómenos naturales de ETA y IOTA recibieron de Hábitat para la Humanidad kits de alojamientos temporales, herramientas de trabajo y utensilios de cocina que servirán para suplir algunas de sus necesidades luego de haberlo perdido todo. Instituciones como Hábitat para la Humanidad, con apoyo del Club Rotario de San Pedro Sula y Shelter Box, entregaron 497 kits de alojamiento temporal a familias afectadas por ETA y IOTA en el Valle de Sula, ello en el marco de la campaña Construyendo Esperanza. Se están entregando unos kits de alojamientos temporales que constituyen lonas para forrar paredes y para forrar también el techo, con una estructura básica de madera y también se están entregando herramientas. Los kits de alojamiento temporal ya han sido entregados en municipios como La Lima, Puerto Cortés y Vía Nueva en Cortés, así como en El Progreso Lloro y en Copán Ruinas, departamento de Copán. La meta es entregar un total de 3.208 kits. Y ya con esto pues es una gran ayuda que nos han dado porque podemos obtener que sea con kit, es como arroparnos, algo, otras cositas, verdad, que nos van a servir de mucha utilidad a todos nosotros. En La Lima también muchas familias se vieron afectadas, aunque Hábitat para la Humanidad asegura que la meta será la construcción de casas permanentes. Nosotros también estamos coordinando, gestionando recursos para construir vivienda permanente también. Con el apoyo de importantes alianzas con las alcaldías e instituciones como Sepudo, Techo y Hábitat para la Humanidad, se está construyendo esperanza entre quienes lo perdieron todo. Para Noticieros hoy mismo, Elvira Espinal. El virus se está comportando de la misma manera que el año pasado, Cortés Francisco Morazán. Y luego va y se extiende al interior del país. ¿Y de qué manera se ha fortalecido el sistema de salud en el interior del país? Para evitar la cantidad de contagios y de fallecidos que hubo el año pasado. Es lo mismo. Pero ya ven ustedes que lo que menos hay ahora son brigadas y triajes. Y el problema es que en los hospitales, muchos de ellos, ahí se irán necesidades. Por ejemplo, en el Hospital de La Paz, Roberto Sazo Córdoba. El señor director que ha hecho una tremenda labor ahí, el doctor Gunter Torres. Nos acompaña unos minutos aquí en el noticiero. Yo quiero felicitar también al doctor Gunter Torres, a todo su personal, por la extraordinaria labor, el sacrificio, el compromiso que desde que comenzó esta pandemia han tenido ahí con todos los pacientes que le lleguen ahí a su hospital. Doctor, muchas gracias. El licenciado Edgardo Melgar, muchísimas gracias a usted. Usted es un pilar y creo que fueron escuchadas cuando me hizo aquella entrevista el 27 de julio, que para nosotros fue un día inolvidable. Pero no quiero aprovechar la oportunidad, desaprovechar la oportunidad, licenciado, y felicitarlo, porque el día 18 de febrero usted estuvo cumpliendo 25 años al frente de un programa que lo miramos todos los domingos, como lo es 30 y 30. Así es que felicidad y esperamos seguirlo mirando. Gracias, doctor. Estamos de cachetes embarrados ahorita. Gracias. Muy bien. Gracias, doctor, de nuevo por su trabajo. Estuvimos con usted ahí en agosto del año pasado. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Hace seis meses. ¿Qué ha cambiado en estos seis meses, doctor? No, agradecerle a usted, agradecerle a USAID a través de Gobernabilidad, porque ustedes fueron el quien aperturó ese camino y gracias a Dios hoy no estamos solos. Hoy la población de La Paz nos ha respondido, la Secretaría de Salud nos ha respondido, el gobierno también ha respondido y pues realmente esta pandemia vino a desnudar lo que es, lo que era la red hospitalaria y en Ciudad Omelgar. Y actualmente, ¿cuál es, usted cree que ahí en La Paz, por ejemplo, tengo el reporte de que de los, a ver, creo que son 10, 19 municipios ahí en La Paz. 19 municipios. ¿Perdón? 19 municipios. Tengo el reporte de Chinacla, Santa María, San Pedro Tutule, Marcala, Cabañas, La Paz. ¿Están complicados? Estamos sumamente complicados y agregarle ocho municipios del departamento de Comayagua, que bien lo decía usted, como era San Sebastián, Lejamaní, Ajuterique, Villa San Antonio, y solo le digo que en el mes de diciembre, cuando teníamos una capacidad instalada en base a la ocupación casi del 30%, que eran ocho pacientes, de esos ocho pacientes, siete eran de la vía de San Antonio. Así es que ese mes fue un poco complicado para nosotros, sin embargo, pues, gracias a Dios hemos salido adelante. Sí, así como la licenciada allá en... La licenciada Merlin. La licenciada Merlin, sí, Yolani Cortés, sostiene bien su triaje en Comayagua, en el municipio, en la cabecera departamental, pero le llegan de otros, de otros municipios donde no hay esa atención, ese es el problema. Y así usted, en el hospital de La Paz, le llegan de los 19 municipios de La Paz y le llegan de municipios de Comayagua. Así es, así es, don Ricardo. De hecho, bueno, una noticia lamentable, el mes de enero, dos pacientes de los diez fallecidos, dos eran de San Sebastián. ¿Tiene rayos X? Tenemos rayos X, pero está un poco obsoleta, imagínese de 1982 que el hospital se inauguró, pues, en la actualidad es un reclamo de todos los meses de lo que es el grupo de radiólogos que tenemos, porque realmente sí están trabajando a la antigua. Sí, porque el 82 es rayos X, doctor, no sé mucho de eso, pero yo supongo que ya es obsoleto, ¿verdad? Sumamente obsoleto, pero yo agradezco a los técnicos de rayos X porque hacen un esfuerzo enorme, de hecho, ellos también les toca ver los pacientes que tenemos en la sala COVID y cuando mandamos a hacer, cuando podemos mandar a hacer las rayos X, pues, es una situación complicada. A través de administración estamos haciendo estrategias, buscando estrategias para poder comprar una nueva máquina y ahí hicimos un acercamiento con Comayagua, ayer tuvimos la visita del Fideicomiso de Banco de Occidente y ellos, pues, se comprometieron en comprar una máquina nueva, una portátil, que sería de mucha ayuda diagnóstica y pronóstico de nuestros pacientes que están hospitalizados, así como una nueva máquina, como usted lo dijo, pues... Yo sé que tiene más de 40 años. Dinosaurio. Sí, hombre, qué bárbaro. De la época del dinosaurio. Es que es admirable el trabajo que hace usted y... Sí, es admirable para usted. Sí, realmente, doctor. Por ejemplo, cuando se le complica a un paciente, ¿cómo hace, doctor? ¿Tiene medicamentos? ¿Tiene la logística para hacerle frente a un paciente ya con complicaciones? Mire, gracias a Dios, la Secretaría nos ha abastecido de lo que es tratamiento maíz, catracho, incluso tenemos un anticoagulante muy caro, que sea Rivaroxaban, que no voy a decir por el nombre comercial porque no lo merita. Claro, claro. Sí lo tenemos, pero yo sí quiero hacer una plegaria aquí, don Edgardo, ante su... Aproveche, si para eso es, doctor, para eso es, este programa es para eso. Porque realmente, mire, tenemos muchos problemas con el tulisuximab, es un medicamento que viene a mejorar el cuadro clínico de nuestro paciente. Sin embargo, yo creo que hay un comité que no sé quién se lo inventó. Incluso la misma ministra ha tenido problemas con ese comité porque, no sé, le piden casi hasta la defunción del paciente y a veces nosotros aquí no tenemos cómo hacer LDH, PCR, DIMEROD, ahorita con el convenio del Vida a través de la Cruz Roja hemos logrado tener estos insumos para que ese dicho, esos dioses de esos comités nos permitan a nosotros decirnos, ok, está bien, vamos a darle un frasco. A veces mandamos al administrador a Tegucigalpa, imagínense, por una dosis. Yo sé que puede decir, bueno, es una dosis, que sí, esa dosis puede salvar la vida de un paciente. Y de hecho, ha sido para nosotros de suma importancia, pero yo creo que debemos, como usted lo insiste con el doctor Vida, fortalecer estas instituciones. Bueno, yo desde el mes de agosto no refiero a ningún paciente, ni a Comayagua, ni al hospital del Tórax, ni al hospital Escuela, y muy agradecido con el doctor Osmín Tobar, porque siempre que lo llamé, pues, tuvo la disponibilidad de atender a mis pacientes. Ahora nosotros tenemos aquí ventilación mecánica de alto flujo y aquí lo manejamos sin necesidad de trasladarlo a otro hospital, doctor. Antes de hablar del tocilizumab, me reporta aquí que la vida útil del equipo de radiología es cinco años mínimo y máximo diez años. Usted lo tiene hace más de cuarenta. Así es, así es, don licenciado Ricardo. Y créalo, créalo, que los técnicos, miren, ahorita es que están trabajando con las uñas, pues, como cuando aprendieron ellos a hacer rayos X, porque teníamos una automatizada y se dañó, y ahora la están haciendo a pura mano, por decirlo así. Sí, treinta y nueve años, exactamente. No me da pena decirlo, no me da pena decirlo, porque... No, 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 si más bien es de darle gracias, doctor, y reconocerles el trabajo que hacen. Por supuesto. Así es. Por supuesto, doctor, claro que así es. Muy agradecido. Es de agradecerle, porque... Treinta y nueve años tienes... Esto es rayos X. Treinta y nueve años tienes rayos X del hospital Roberto Suazo Córdoba de La Paz, que mira a los pacientes de La Paz, que son diecinueve municipios, además de los pacientes que le llegan de Comayagua. Ocho municipios de Comayagua. Y estoy seguro que en algún momento ha recibido de Francisco Morazán, doctor. También al inicio de la pandemia, cuando... Acuérdense, cuando allá por julio y agosto, que los hospitales estaban en su capacidad máxima de ocupación, estuvimos por casi tres meses recibiendo pacientes de Francisco Morazán. Sí. En la actualidad, pues, realmente ya no podemos ni siquiera con los del Departamento de La Paz, y es una situación complicada. Pero gracias a Dios, Dios está con nosotros. Y creo yo que... Muy agradecidos con ese personal, Lianza, Eduardo, que día a día se debate entre la vida y la muerte. Así es, así es. Mire, hemos perdido un anestesiólogo, el doctor Bustío, era muy querido aquí en La Paz porque también laburó con nosotros y sentimos esa muerte también como que es una muerte de nosotros. Claro. Doctor, sobre el tocilizumab, un paciente se le complica a usted, necesita el tocilizumab, que está en catracho, pero que los hospitales regionales, es decir, no lo tienen ahí en bodega, no lo tienen ahí en stock, no tienen el frasco. ¿Qué ocurre? Bueno, de hecho... Perdón, 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 me lo decía... Perdón, doctor, me lo decía el otro día el doctor Cardona de Santa Rosa de Copán. Tienen que llenar una ficha con los internistas, porque no hay intensivistas, ¿verdad, doctor? Sino que con los internistas llenan una ficha y le dicen, mire, el paciente está así, 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 así. Esa ficha viene para acá para que lo revise un comité X y que ese comité o ese especialista, ese intensivista, quien sea, dé el visto bueno por WhatsApp y que conteste que sí. Entonces, hay que... O del hospital vienen aquí a Tegucigalpa, a la bodega de la CESAL, de la Secretaría de Salud, a traer el medicamento o de aquí se lo mandan. Doctor, el doctor Sierra Hoffman, al preguntarle sobre eso el domingo pasado, me dijo, eso es ridículo, es absurdo, si este asunto es de vida o muerte y de tiempo. Tic, tac, tic, tac, rapidito. ¿Se le va al paciente a usted así, doctor? Bueno, usted lo ha dicho, licenciado Melgar. Hay un equipo de dioses, hay que pedirle permiso a los dioses. No sé quién se inventó eso, realmente es... Solo quiero comentarle algo y tengo que decirlo porque es que lo tengo aquí en mi garganta. Un paciente falleció esperando el tulisuximab. Probablemente iba a fallecer, probablemente, seguramente no lo iba a... Pero nosotros hacemos toda esa gestión y después no... Bueno, cuando quieren nos dicen, está bien, aprobamos el tulisuximab. Pero cuando uno nos dice, hágale esto, hágale lo otro, cambia esto. Mire, si el único internista que está en la sala soy yo, aquí en el hospital, y tengo que debatirme con ellos entre la vida y la muerte, porque solo yo estoy, pues. Yo soy el director, me toca ser el internista. Por eso yo me apoyo mucho y quiero agradecer, quiero aprovechar su espacio para darle ese agradecimiento a todo ese personal de la sala COVID, desde la aseadora, desde el vigilante, el que anda en la ambulancia, las auxiliares de enfermería. A la fecha llevamos 79 pacientes infectados con esta enfermedad. Yo fui víctima hace dos semanas que me dijeron que tenía COVID. Gracias a Dios no era COVID, era un simple dengue. Pero bueno, yo he escuchado mucho al doctor Bidea y no me voy a descuidar también. El primer síntoma, pues lo primero que pensar es el COVID. Pero gracias a Dios estamos muy bien con todo al 100% para seguir dando la lucha. Pero sí nos tiene sumamente frustrados e indignados ese comité. Hay que esperar la venia de ellos para que un paciente pueda recibir ese tratamiento. Y quiero decirlo también, porque no sería ético no decirlo. Muchos de nuestros pacientes también han comprado el medicamento. Y nos preocupa y nos da no sé qué, porque a veces no tienen ellos de dónde sacar 40 mil empiras, 54 mil empiras para obtener este medicamento. Eso cuesta. Eso cuesta una ampolla de estos erizopab. Por ahí anda, por ahí anda, don Aligencia de Don Merlín. Hay brigadas en Chinacla, en Santa María, en San Pedro de Tutula, en Marcal, en Cabañas, en La Paz. ¿Hay brigadas o ya se terminaron desde el 31 de enero? Mire, yo puedo hablar, como decía la Aligencia de Merlín, por lo que es el municipio de La Paz. Sé que hay un centro de triaje en La Paz. No atiende, creo yo, las 24 horas, pero sí están 12 horas. Y ya por Chinacla, que es un municipio que hemos tenido mortalidad de ahí, de Marcala, de Santa María, Santiago Puringla, no podría darle yo una respuesta porque eso ya le corresponde a la directora regional. Claro. Pero aquí tenemos un mapa donde está todo rojo ahí. Está todo rojo, hay muchos municipios ahí. Sí, sí, sí. Contaños y también reporte de fallecidos. Doctor, de nuevo... Perdón. Hace dos semanas, aligenciado, tuvimos que ampliar a 21 camas de 17. Ya hoy tenemos 20 camas. Y tenemos una para, ojalá, que no va a ser para una embarazada, pero si lo ocupa otro paciente, pues le va a quitar la oportunidad. Doctor, de nuevo, le agradezco mucho todo lo que usted y su personal hacen por los pacientes ahí en el Hospital Sosco Córdoba, en La Paz. El espacio aquí en el noticiero es suyo, doctor, y de todo el personal de salud. ¿Por qué? Porque lo que queremos es no solo agradecerles, reconocerles el trabajo que hacen, sino también ayudarles, contribuir, ser solidarios en el sentido de mostrar sus necesidades, mostrar los problemas que tienen, los obstáculos que tienen en el día a día, porque tienen el cometido, el objetivo, el compromiso de salvar vidas. Y si ellos no tienen los recursos, las herramientas necesarias para hacerlo, se vuelve una tarea realmente imposible y milagrosa. Y milagrosa. Milagrosa. Solo lo hace Dios y ellos. Así de sencillo. Doctor, de nuevo, muchas gracias. Déjenos un mensaje, por favor. Gracias a usted, licenciado Melgar. A la población en general, por favor, usen la mascarilla, usen el gel. No salgan si no tienen que hacerlo. Esta fecha de fin de año, la Navidad, el Año Nuevo, el Día de Reyes, nos tiene sumamente complicados. Y, pues, muchos de estos pacientes los tenemos en la sala COVID. Creo que ya es oportuno. Ya esto no es de seguir insistiendo en lo mismo. Los jóvenes, ya el virus no respeta. Antes nos preocupaba por los mayores de 60 años. Hoy no está respetando. Hoy cualquiera puede ser el que se encuentra en una unidad de COVID y que pueda fallecer. Así que a la población, por favor, utilice todas las medidas de bioseguridad. Y a su programa, a Edgardo Melgar, gracias, gracias. Muchísimas gracias. No quite el dedo de la huella. Siempre lo escuchamos y esperamos que haya más 30-30. Y ahí vamos a estar pendientes también. Muchas gracias, doctor. Doctor Gunter Torres, que es el director del Hospital de La Paz, atiende a sus pacientes, hace de todo una tremenda labor. De nuevo, nuestro reconocimiento y nuestra admiración, doctora, usted y todo su equipo. Pronto los vamos a visitar de nuevo. Gracias, doctor. Lo vamos a estar esperando, licenciado. Gracias. En paro de labores, médicos y enfermeras del Centro de Triage del Gimnasio Ascona en La Ceiba. Esta es la información. Ante la falta del pago del salario por dos meses y la firma de nuevo un nuevo contrato, médicos y enfermeras del Centro de Triage del Gimnasio Ascona de esta ciudad, Puerto de la Ceiba, realizaron un paro de labores este día, solamente atendiendo las emergencias. Y el contrato se venció el jueves pasado. Entonces, prácticamente estamos laburando sin contrato desde hace una semana. Entonces, estamos exigiendo explicaciones de que si va a haber un nuevo contrato para continuar o si no va a haber, pues definitivamente retirarnos, porque legalmente no podemos continuar aquí sin contrato. Don Carlos Irías es un seimeño nativo de la colonia Irías Navas y llegó desde las primeras horas de este día en búsqueda de asistencia médica y lastimosamente estaba cerrado el centro de triaje. No obstante, asegura que apoya a los médicos, ya que es difícil pasar varios meses sin sus salarios. El problema es que no le estén pagando el salario a los médicos. Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Salud llegaron hasta el lugar para buscar un diálogo con los médicos y enfermeras, pero este fue rechazado, ya que ellos aseguran que lo que solicitan es que se les haga efectivo su salario. De no tener respuestas positivas en las próximas horas, las acciones de protesta y paro de labores continuarán hasta el día de mañana. En la Seyban, a un monje. Noticieros hoy mismo. Mañana no se pierda el webinar Vencer el Desamor a las 10 de la mañana por HRN y el Facebook Live moderado por la periodista Eunice López. El tema es, teje una red de apoyo para tu hijo con discapacidad. Y una de las invitadas que va a participar en este webinar, nos acompaña esta noche, es la licenciada Selma Pavón, es psicóloga de la Fundación Teletón y nos refiere, nos habla un poco sobre este evento de mañana a las 10 de la mañana por HRN y el Facebook Live moderado por Eunice López. Licenciada. Buenas noches, licenciado Melgar. Un gusto estar en su programa de nuevo. Hace algunos años compartimos con usted el CED para el evento Teletón. Felicidades por ese 30-30 y como decía el doctor, queremos otros 30-30 más, ¿verdad? Unos 30 años más. Muchas gracias. Deje una red de apoyo para tu hijo con discapacidad. Denos un adelantito, por favor, del webinar de mañana. Muy bien, licenciado Melgar. Es una oportunidad extraordinaria para las familias que tienen una situación de discapacidad en su hogar, llámese un hijo o un adulto. Tejiendo una red de apoyo para la familia va a ser súper importante, porque estamos hablando de apoyo para las familias. Vamos a brindar consejos, vamos a brindar estrategias de cómo poder salir adelante y de cómo poder manejar este duelo. Y vamos a hablar también acerca del proceso de instrucción en las personas con discapacidad en la sociedad. Muy bien. 10 de la mañana, ¿cuánto va a durar? ¿Cómo se puede participar? Una hora. ¿Una hora? Una hora. Muy bien. ¿Y habrá preguntas y respuestas? Va a haber preguntas y respuestas y van a haber casos donde las personas puedan contar sus experiencias de lo que es vivir con una persona con discapacidad. Claro, claro. Y que se pueda haber una retroalimentación para precisamente mejorar esa atención, esa red, tejer una red alrededor, una red de apoyo alrededor de un hijo con un problema de discapacidad. Una red de apoyo es una protección. Es una protección. Es una protección. Entonces vamos a brindar esas instancias, vamos a brindar nombres de instituciones donde ayudan a las familias para poder tener esa red de apoyo. De 10 a 11 de la mañana, mañana por HRN. Ahora, licenciada, haz una pregunta rapidito. Esa, dice, tejer una red de apoyo para tu hijo. Y usted dice, es una protección. Ahora, ¿la protección para un hijo en esa condición tiene un límite? Tiene un límite en el sentido de que es un duelo. Recordemos que tener un niño con discapacidad es tener un duelo porque no esperamos cuando nos embarazamos, cuando nos casamos, nos embarazamos, no esperamos tener un niño con discapacidad. Entonces, dentro de la familia, en esa red de apoyo, tiene que haber disciplinas, tiene que haber límites, tiene que haber hábitos. Entonces, sí tiene que haber un límite. Cualquier persona o niño con discapacidad se puede beneficiar de un buen manejo de plan de conducta. Entonces, sí tiene que haber en el hogar. O se puede perjudicar de un mal manejo. Y también se puede perjudicar de un mal manejo y es a lo que los psicólogos llamamos la sobreprotección en la familia. Exactamente. Interesante. Licenciada, muchas gracias. Mañana nos conectamos a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Licenciada Selma Pabón, psicóloga de la Fundación Teletón. Gracias. Buenas noches, Licenciada. Buenas noches. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.